Bueno amigos, nuevamente aquí con un video para ustedes del Chelito Caliente, ¿verdad? Ya este video es para ustedes, del amigo Chelito Caliente, que pues hoy me tocó grabarlo a mí, para presenciarlo a él, porque como él es un camarógrafo también que le graba a ustedes, amigo, entonces yo creo que la presencia de él no la han visto mucho, ¿verdad? Sino que son pocos las que han visto la presencia del Chelito Caliente, el Chelito más caliente de América, y que pues por eso acá lo tenemos, y disfrutando siempre en el cumpleaños de Ruth y Darling, y que aquí está mi padre también, está con todo siempre, y eso es lo bueno pues que él está siempre con nosotros acá, compartiendo, ¿verdad? Y así tenemos acá también las palabras del Chelito Caliente, que ya lo va pues a expresar el amigo ahí para ustedes, amigos, para todos ustedes. Bueno, los saludo muy cordialmente, como siempre pues para mí es un placer a todos mis suscriptores, seguidores, pues en esta ocasión me encuentro aquí en el cumpleaños de Darling, aquí visitando a Ruth y Darling, ya que pues hay una bonita amistad que siempre hemos tenido, hemos sido grandes amigos, y pues gracias a Dios pues siempre los mantenemos en comunicación, y pues ahorita no quise desaprovechar esta oportunidad de venirla a visitar en el cumpleaños de Darling, y pues presentárselo a todos ustedes, y pues siempre diciéndoles y dándoles las gracias a todos los que miran mis videos, y pues todos los suscriptores y suscriptoras, todos, que también diciéndoles pues que los que nos hayan suscrito al canal del Chelito Más Caliente de América, pues que pues se suscriban para que estemos siempre actualizados, viendo siempre todos los videos que yo les voy a estar subiendo, ya saben pues que el Chelito Caliente de América, así como soy músico, compongo canciones, soy canta actor, y también soy campesino, y pues trabajo, trabajo en la tierra, aquí pues, este, ya tengo también la milpa, que también ya les voy a, a, a mandar el video pues de la cosecha, y gracias a Dios estuvo, estuvo buena, entonces, siempre pidiéndoles que se suscriban aquí al canal del Chelito Más Caliente de América, y para estarles mandando todos los videos que se, que se me pueda ocurrir, mandárselos, yo se los voy a, a subir al canal, así que, eso fue un placer para mí, y espero seguir creciendo, creciendo juntos con todos ustedes, para, para que, estemos siempre en contacto, y estén pendientes de mí, de todo lo que yo hago, del trabajo, en el campo, soy campesino, me gusta trabajar, eh, duro, trabajo duro, cualquier trabajo, y, y pues, y la música también me gusta, y pues, también aprovecho ahorita, para darles un saludo a todos los, que me vieron allá en Camasca, en la feria de Camasca, ya estuvimos tocando allí con el grupo, sí, y entonces, quiero que, pues, darle las gracias por todo ese, ese amor que, que me brindan, por donde ando, en la calle, todo, ese amor se puede palpar, que, pues, ya la gente, ya me, me conoce por donde quiera, y pues, me brindan el cariño, y me saludo a donde me vean, a donde me miren, allí me saluda la gente, gracias, eso, no tiene precio, ese amor, y ese cariño que me brindan, entonces, espero que, estemos, que crezcamos, pues, con el canal, y así, siempre pidiéndoles, pues, que, se suscriban, y que, estén aquí, pues, viendo los videos del chaleto más caliente de América, ya que este nombre, pues, es, es mi nombre artístico, pero mi nombre, eh, es, es otro, el nombre real es Teobaldo Mendoza, y el chalito más caliente de América, pues, ese es mi nombre artístico, y, y bueno, y lo llevo con orgullo ese nombre, porque, las mujeres fueron las que me...